Luis Antonio Arellano viajó a Guatabampo, Sonora, para celebrar un bautizo, pero jamás regresó a casa. La última vez que se le vio con vida fue el 8 de octubre de 2016, en la colonia La Unión, de dicho municipio. Estaba acompañado por tres personas cuando fueron privados de la libertad, según relatos de su familia. Yo le dije, no, cuando me pide permiso, no, yo le digo, ni conocimos ese lugar, sí, me dijo, vamos a ir a acompañar a Javier, y mañana regresamos. El mal y llevó dinero, me dijo, mira, me dijo, iba a enseñar su cartera, y mi mamá llegó abajo en dos meses, y dije, yo, pues sí, ahí viene. Ya me dijo, ya me dio permiso a mi papá, y ya no me va a faltar, y se me dijo, y sí, se me fue. Dos de los acompañantes de Luis fueron liberados, pero ninguno ha ofrecido información sobre el suceso. Yo platiqué con uno de ellos, uno de ellos porque es de aquí de la costa, el otro es de allá de Guatabampo, el otro yo lo he ido a buscar, pero nunca he podido dar con él, platicar con él más bien, porque sí, he llegado a su casa, he preguntado, pues, por él, pero no, no se me ha, no es, no ha sido posible, pues, platicar con él, no sé por qué. Pero con el que vive aquí en la costa, sí, y pues, nada más, él dice que él no sabe nada. Luis tenía 21 años cuando desapareció y atendió un puesto de tacos en la costa de Hermosillo, donde vivía. Su última vestimenta fue un pantalón de mezclilla, una camisa tipo polo color salmón y unos tenis color negros. Desde hace más de cuatro años, Luis es recordado como una persona noble y entregada totalmente a su familia. Es una persona muy querida, es un muchacho muy noble como hijo, es maravilloso, cariñoso, siempre al pendiente de su familia, de su hermana, de mí, siempre diciéndome, mamita, te amo, mamita, gracias, gracias, gracias por ser mi madre, no sé qué haría sin ti. Nancy Rico, madre de Luis, comenzó a buscar por su cuenta en el punto donde se vio a su hijo por última vez, hasta que se unió al colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que este 10 de mayo llegó a dos años de existencia, y que este Día de las Madres realizó una protesta en memoria de todos sus familiares que están ausentes. Todo el camino me fui, haciéndome ilusiones en el momento de su encuentro, soñando en que iba a ir a encontrar a mi hijo, en que en las llamadas que iba a hacer a su familia, aquí está, aquí está mi niño, ya lo encontré, pero pues lamentablemente me regresó vacía otra vez. Y ella me dice, mami, no te preocupes, yo también quiero a mi hermano, tráeme a mi hermano, es muy difícil, yo quisiera decirle sí, mi niña, yo te lo voy a traer.